Hola, mi nombre es Marco Obando Fernández, soy especialista en gestión de predios estatales y los invito en esta oportunidad a formar parte del Diplomado en Saneamiento y Gestión de Predios Estatales que viene organizando CPEG. En este diplomado tocaremos temas como el saneamiento de los predios estatales, los actos de administración y disposición sobre la propiedad estatal, el saneamiento físico-legal, entre otros. Los invito, bienvenidos.